Ya, ya, vamos a seguir con mucho más ¿Cómo hablo en alemán yo? ¡Qué bárbaro! Esto lo aprendiendo Cristóbal Se nos viene ritmo regional y popular Ritmo de vuelca hacia el Rostuz Al estilo Maravillas Suena así de esta manera Ritmo de vuelca Ritmo de vuelca Ritmo de vuelca Beso Para el tico y la tica ¿Qué dice? Beso ¿Cómo dice? Beso Esa Y mueva Y mueva Y mueva Y mueva Y mueva Y las permas Y las permas 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 Amor Bryan Farm ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Y sigue toda la fiesta! ¡Música bailable con maravillas! ¡Eso! ¡Con maravillas! ¡Oh, no! ¡Sube! ¡Eso! ¡Pila! ¡Pila! ¡Eso! ¡Sube! ¡Al ritmo de Omar Antonio! ¡Eso! ¡Dime! ¡Viva! ¡Eso! ¡Viva! 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 El 10 de febrero vamos para allá ¡Bánzalo! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Para nuestros amigos del Solar, gracias por el aguante siempre Las palmas de todos arriba ¡Sigue maravillas! ¡Y esto que suena así! ¡Ella! ¡Eso! ¡Gimbelo! ¡Gracias! 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 Esa 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 Cuba Esa 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 Y las palmas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Eso Compaldas en toda vida Acuatro C devenmares Subtítulos Cabezas Subtítulos 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 ellos Nanopafus Subtítulos Subtítulos Arriba Otubicas Arriba Tan nous